En escuelas hemos trabajado de esta forma. El primer taller lo ofrezco a los maestros para que me conozcan y quiero que estén ahí los directivos para que conozcan cómo trabajo. Después, si les late la forma cómo trabajo, bueno, pues ya empezamos con los alumnos o con los padres de familia, ustedes deciden. En el caso de las secundarias, me han pedido que, algunas secundarias me han pedido que empiece con los padres de familia porque cuando yo les ofrezco un taller a los padres de familia y les hago, por ejemplo, expresar sus emociones mediante dinámicas de hablar de corazón, hay papás que no están de acuerdo en que sus hijos hablen de corazón, tienen miedo todavía a este tipo de dinámicas y está bien. Entonces, lo que hacen en algunas secundarias es pedirles a los papás que autoricen que sus hijos asistan a estos talleres de liberación emocional, autoestima y propósito de vida. Entonces, por eso empezamos primero con los maestros, después con los papás y ya que conocen nuestro trabajo los papás, ahora sí firman una carta en la cual autorizan que sus hijos asistan a los talleres de liberación emocional, propósito de vida y autoestima. Pues bien, más información, contáctame, aquí te dejo en este video mis datos y bueno, pues no me resta más que desearte mucha paz, muchísima paz, más allá de todo entendimiento.